Hay ciertos hitos, no es cierto que, por ejemplo, las represas que se habían paralizado se siguen construyendo, que es muy importante. El tema del Fondo Unirse, que es un abrazo entre empresas que producen en nuestra provincia y dando prioridad a todas las políticas de salud, las políticas sociales, las políticas educativas, pero no en casos corrientes, sino en todo lo que tiene que ver con equipamiento. Después de 25 años se volvió a invertir, no es cierto, en todo lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad, la parte de bomberos, también la parte que tiene que ver con todo el equipamiento en salud, hacer nuevos hospitales, ampliar el hospital de Ríos Gallegos, terminar el centro de medicina nuclear, seguir con el interconectado, que hasta el momento solamente se había hecho con fondos nacionales y lo empezamos a hacer con fondos provinciales. Yo no diría hitos, no diría grandes logros, pero sí son los logros que se van haciendo en el camino cuando uno tiene la visión de desarrollo. Nosotros tenemos visión de desarrollo, a veces hay gente que quiere las cosas ya, ninguna provincia puede crecer de un día para otro, se necesita crear bases muy sólidas, para poder hacer ese crecimiento. Y ese crecimiento se hace con varias fuerzas. Por ejemplo, nosotros tuvimos que desarrollar todas las escuelas técnicas, tenemos 20 escuelas técnicas, 18 públicas y 2 de gestión pública-privada, porque si no tenés la formación, la gente que se incorporaba a las empresas era de otros lugares y nosotros necesitamos que la gente de Santa Cruz tenga el empleo. Es decir, producir el desarrollo no es apretar un botón, exige toda una tarea de trabajo interconectado. Era una provincia que en gastos corrientes tenía el 150%, es decir, un presupuesto doble más, ¿no es cierto? Hoy, ojo, hoy tenemos el 90%, solamente el 10% es para gastos de funcionamiento. Tenemos que hacer mucho equilibrio, pero, es decir, no es que esté todo regalado, ¿me explico? No es que la pude revertir en un 100%, pero sí, por lo menos tenemos equilibrio. Y algo que dijeron que es real, no nos endeudamos en dólares, la deuda en dólares que existe es del 0,18% de deudas anteriores que tenía la provincia.